Hola navegantes, yo soy Maggie. Yo soy Katia. Y les damos la bienvenida al segundo viaje por el mes de agosto. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como verán, muy bien acompañada en esta oportunidad con Katia, de Katia Fernández, que imagino que todos conocerán. Y como les anticipaba en el video anterior, esta segunda parte la vamos a hacer compartida, porque hicimos varias lecturas conjuntas. Así que bueno, veremos cómo sale, porque estamos medio largándonos a la pileta. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, espero que lo disfruten como siempre, nos comenten, lo que quieran. Empezamos. El primer libro que leímos juntas, no vamos a decir terminamos porque cada una tuvo sus tiempos acá. Fuimos bastante libres, pero le íbamos comentando. Fue El extranjero, de Albert Camus. Y bueno, en mi caso fue la primera vez, pero en el caso de Katia no. Ya había leído anteriormente este libro. Sí, yo había leído este libro hace dos o tres años. De hecho, no fue ni siquiera mi primera vez con Camus. Yo no sé pronunciar el francés, me parece imposible, lo siento. Entonces, hace muchísimos años, cuando era jovencita, leí El mito de Sisyphus, que es su ensayo más conocido. Y desde entonces tenía ganas de volver a Camus. Y sí, estuve leyendo El extranjero hace dos o tres años, no mucho. Es verdad que es un libro muy corto y como muy impactante, porque está todo como muy condensado. Ahí pasan muchas cosas y hay muchas ideas y muchas cosas que debatir. También es un libro buenísimo para debatir, yo creo, para leer en... Sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho Camus. Es verdad, tampoco puedo decir que este sea mi libro favorito de todos los tiempos. Pero es un libro muy interesante. A mí me parece que merece la pena. Y además es súper cortito, o sea, que doblemente merece la pena. Sí, a mí me pasó... Yo el año pasado fue... O creo que fue el año pasado, no tengo idea. Leí La Peste, que fue lo primero que leí de él. Y fue uno de mis favoritos del año. O sea, realmente me gustó muchísimo. Pero tiene unas reflexiones. O sea, son libros que te quedás realmente pensando y reflexionando posteriormente. O sea, no solamente cuando los vas leyendo, sino cuando lo terminás. Así es, a mí me parece muy interesante. Que los libros te dejen, como ustedes dicen, pozo. Nosotros no tenemos esa expresión, pero está muy bien. Que te dejen pozo, que te dejen pensando siempre, para mí es un plus. Y en este caso, había escuchado muchos comentarios de que realmente era un muy buen libro. Que mucha gente decía que es lo que más le gustaba de Camus. Me pasó un poco lo que pasa con muchos libros que son clásicos, que por ahí uno va con prejuicios. O sea, va pensando... No prejuicios para mal, sino pensando, me voy a encontrar con tal cosa. Sí, que esto ya lo hemos charlado con respecto a otros clásicos. Porque todo el mundo dice que me voy a encontrar con un personaje que tiene talas características psicológicas. Y al final a mí no me pasó eso. O sea, yo, digamos, lo que me pareció muy interesante del libro no fue tanto el personaje y su forma de ser extraña, sino lo que cuenta de la sociedad. O sea, eso me pareció a mí más extraño o más cuestionable que el carácter o las características psicológicas, digamos, del personaje principal. No sé si te pasa lo mismo, Katia. Creo que en este caso, claro, como está narrado en primera persona y él nos lo está contando, es inevitable. O sea, no puedes esquivar al personaje porque al final llena todo. Yo creo que por eso a mucha gente le llama tanto la atención el protagonista. Porque, claro, al final le tenemos constantemente en nuestro oído. Pero evidentemente las reflexiones van mucho más allá. A mí... Pues yo, la verdad es que cuando lo leí no esperaba nada. Fíjate, no había oído hablar excesivamente de este libro. Igual que pasa con otros que oyes demasiadas cosas y luego cuando lo lees lo que tú dices. Las expectativas te juegan como mala pasada, ¿no? En contra. Nunca va a coincidir la realidad con tus expectativas, las que sean. Da igual, de bajos o de altos. Yo, ahora que lo he releído, hay cosas que quizá he podido... Iba a decir disfrutar, pero bueno, este libro, disfrutar, disfrutar, no es la palabra. Es muy angustioso. He podido apreciar quizá mejor en esta segunda lectura. Sí, y lo que dices, como es tan frenético y es tan condensado, una segunda lectura te permite como ver un poquito, bajar un poco el ritmo de lo que pasa y detenerte en otras cosas. Así que me ha gustado releerlo. Claro, recuerdo que cuando estábamos leyéndolo, vos me decías que ahora que lo releías y que sabías hacia dónde iba la historia, como que podías disfrutar otras cosas porque te dabas cuenta de qué huevos de pascua te iba dejando el autor. O sea, qué cositas te iba diciendo el autor, te iba anticipando que iban a suceder después. Que ahora vos lo podías notar porque, bueno, sabías hacia dónde iba. Ah, entonces, nunca hemos dicho y nunca hemos comentado de qué trata el extranjero. Por supuesto que la gente sabe. Bueno, a mí me pasa esto muchísimo, siempre me pasa. Empezar a hablar un libro de la mitad y decir, che, nunca dije de qué trata. El extranjero, en palabras así como en grandes rasgos, trata de una persona que tiene un pensamiento divergente, más que pensamientos, sentimientos divergentes, no es una persona común y corriente. No siente, yo no diría de la misma forma. Es que es raro porque todo depende también cómo uno lo analice. Pero digamos que es un personaje con el cual a lo mejor uno no empatiza, que tiene reacciones que no son las comunes y corrientes o lo que se espera de una persona dentro de la sociedad y que, por circunstancias externas a él, bueno, termina cometiendo un acto que lo va a llevar frente a la justicia, vamos a decirlo de esta forma. Y eso es todo, en realidad, porque lo importante acá no tanto es la historia o el hilo conductor, sino que qué reflexiona Camus con respecto a esto, al sistema de justicia, a lo que se pide de una persona en sociedad, a lo que se espera de cómo actúe alguien frente a ciertas cosas, a los sentimientos que tiene que tener alguien frente a ciertas situaciones. ¿Qué es lo normal? Vamos a ponerlo muy entre comillas. Y la individualidad frente al grupo, ¿no? También... Ah, tal cual. Eso es grande. Aparte de la justicia, que la justicia es, creo yo, que es el gran peso del relato. Tal cual. Y a mí lo que más me quedó, mucho más allá de, ¡ay, el personaje no es empático, no tiene sentimientos, es una persona tan extraña! No, a mí lo que me quedó fue cómo puede no ser empática la sociedad hacia alguien que es distinto, y cómo se puede condenar a alguien simplemente porque no reacciona como vos. Entonces, pienso yo con respecto a cómo somos como seres humanos, con respecto a los insectos, por ejemplo. Nosotros matamos insectos porque molestan, porque son feos, la mayor parte de las veces es porque son feos. O sea, tienen la mala suerte, como el caso de las cucarachas, de ser asquerosas. Y tenemos esa arrogancia, ese derecho de decir lo que es diferente a nosotros, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, ¡pah! ¡Chao! Se desaparece. Y esto es un poco... Podemos, ¿no? Porque tenemos el poder de machacarlos y de aplastarlos. Un poco también aquí pasa esto, ¿no? Exacto. Todos tienen el poder de juzgarle y de condenarle, no vamos a decir así en genérico, y entonces lo usa. Sí, 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 sí. ¿Cómo te da vuelta un poco la situación? Porque al principio, claro, es verdad, más porque a mí se mete con cosas así como muy paradigmáticas, como por ejemplo, cómo no vas a sufrir la muerte de un padre o de una madre, cosas que la sociedad pretende que todos reaccionemos de la misma forma y esto de que hay como conductas universales, ¿no? O sea, como que tenés que querer a tus padres, tenés que querer, ¿qué sé yo? X cosas, lo que sea. Y como que pensás un poco que al principio se centraría en esto, ¿no? En que el personaje es extraño, es extranjero, como bien puesto el título. Pero lo que para mí es sumamente interesante es cómo te da vuelta, en la segunda mitad de la historia, te da vuelta la situación y vos en algún punto terminás teniendo empatía por esa persona y te termina pareciendo todo tan ridículo. O sea, que todo tan exagerado, una reacción tan exagerada a una persona que hizo algo que está mal, porque en realidad no es que no estuviera mal, pero no lo condenan por eso que hizo mal, lo condenan por ser diferente. Sí. Es curioso lo que dices de los comportamientos esperados, ¿no? En sociedad, porque... Un poco pasado el punto de decir, bueno, vale, no lo sientes como deberías sentirlo, pero entonces finge. ¿Por qué? ¿Por qué no finges? Y él se niega a decir, pues porque es mentira. Entonces, ¿para qué voy a mentir? ¿A qué me lleva fingir y estar otra vez haciendo como el teatro y ponerme la máscara? Esa parte me llegó a la mente porque es verdad que es un tema que me parece, primero, muy actual y, segundo, creo que inevitable porque existe algo de eso en cualquier contexto social. Bueno, aunque no lo sientas, pero aparenta, ¿no? Para visitar. Sí, además, creo que todos en algún momento, en alguna faceta de nuestra vida o en algún aspecto de nuestras vidas, somos extranjeros. O sea, yo creo que no existe ser... Bueno, la sociedad trata, digamos, de que todos seamos ovejas y hagamos lo mismo, pensemos lo mismo, porque si no, no serviríamos para el consumo, etc. Pero todos en algún momento nos hemos sentido... A mí me recuerdo en la adolescencia, sobre todo, ¿no? Que es la peor etapa, la etapa en donde uno empieza a decir, bueno, a ver, pero yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Que no reacciono de las mismas formas que todo el mundo, no me gustan las mismas cosas, no hago lo grupal. Entonces, algo tiene que haber malo en mí. Sí, por supuesto. Yo, por cerrar ya, si quieres, iba a decir que, sorprendentemente, esta novela y también la de la peste resultan sorprendentemente luminosas. Actual. Es muy bueno. Guiño, guiño. Es totalmente intencionada la elección de palabras. Sí, porque para los que no saben, vamos a hablar de la novela luminosa del Hebrero en breve. Es verdad que aparentemente son situaciones y narraciones muy oscuras y muy angustiosas, pero siempre al final tienen, no sé si estás de acuerdo, yo al menos he sentido que tienen ambas un final bastante luminoso. El siguiente libro del que vamos a hablar es El bosque, de la escritora británica Nell Lyshon. Ambas leímos anteriormente Del color de la leche. Yo hace muy poquito que hice la reseña también de este libro. Y bueno, y fue... En realidad, este ni siquiera fue una lectura conjunta pensada, simplemente que las dos leímos muy cerca el mismo libro, y charlando, le dijimos, ah, mira, hemos leído el mismo, estuvimos hablando de él, y entonces dijimos, bueno, hagamos la reseña en conjunto. A ver, vamos a hablar primero de qué trata, para que no nos pase lo mismo que con el extranjero. Es la relación entre una madre y un hijo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en... ¿Era Polonia, Katia? En Polonia. Y, bueno, se imaginarán por el contexto que termina siendo una relación muy estrecha por las circunstancias externas, si bien no es la típica relación madre-hijo, sobre todo porque ella tampoco es la típica mujer tradicional, digamos, de esa época, y está narrado desde la perspectiva de la madre y desde la perspectiva del hijo. Y eso, para mí, es lo más interesante de todo. Y punto. Eso es todo lo que yo voy a contar. Lárguense, porque encima a nosotros nos pasó más o menos lo mismo que ninguna de las dos sabíamos de qué trataba. A Katia le gustó mucho el título, ahora defendé Katia el tema del título. Y a mí porque era en el Lyson, así porque yo había leído del color de la leche, me había gustado mucho y quería leer otra cosa de eso. Sí, a mí me gustó. Aparte de lo que dices, que es muy interesante este doble punto de vista, que es complementario y contrastado a la vez, me gusta mucho cómo escribe y cómo de envolvente es esta autora. Es impresionante. Me parecía que estaba en la cocina, en la casa de la abuela con ellos, escuchando cómo ponían la mesa. Es increíble, porque además no es que sea un libro larguísimo. Es verdad que son menos de 300 páginas, yo creo que son. No, son 340. Bueno, es que yo lo leí en digital y me pone otro número. Y sin embargo, te los puedes imaginar a todos, te puedes imaginar la ambientación, luego el bosque, porque bueno, hay un bosque también, evidentemente. Y me encantó ese estilo tan envolvente y tan que te olvidas de todo y parece que estás allí y lo escuchas todo y lo sientes todo que tiene la autora. Sí, además ella divide el libro en tres partes, por lo tanto, cada parte en realidad es cortita, porque son ciento y pico de páginas cada parte que se te pasan bastante rápido y son muy contrastantes las partes entre sí. Entonces, las atmósferas también son muy diferentes. La atmósfera de la primera parte es muy distinta a la segunda, que para mí es súper uterina, y a la de la tercera, que es otra cosa totalmente distinta, es porque abarca la vida completa de estos personajes. Y a mí lo que me pasa con ella, que me parece una gran escritora, realmente, ya habiendo leído del color de la leche, que ya en su momento dije, qué buena escritora, qué bien que hizo este libro, leo esto y me pasa algo similar, que es que es una escritora que realmente se imbuye del personaje y cada personaje tiene su voz. Cosa que no siempre pasa aún con grandes escritores, que uno lee 80 personajes y todos son iguales, todos piensan igual, se comportan igual, se expresan igual, dicen las mismas cosas desde un chico chiquito hasta una persona grande o de diferentes nacionalidades, y al final todo es lo mismo. Esta mujer consigue, como pasa con El color de la leche, consigue realmente hacer personajes verosímiles, que vos ves la historia a través de sus ojos y son creíbles y cada uno tiene su manera de interpretar las cosas y de vivir y de pensar única, como somos las personas. Entonces, esto para mí es lo que hace justamente que sea tan atmosférico también. Porque es como vivir a través de esa gente, de esos personajes. De hecho, una de mis notas dice, que los personajes son multidimensionales, esto mismo que estás diciendo. Tal cual. Es muy complicado y por supuesto tienen sus matices de grises, no son blancos o negros, que esto también lo aprecio mucho en los personajes, que a veces hay ciertos autores que intentan hacer como mucha alegoría y entonces hacen personajes muy... Sí. Todas las cosas como demasiado perfectas, Muy bueno o muy malo. Estos personajes son muy reales. A mí esta historia realmente me pareció fabulosa. Es espectacular. Habla de muchas, muchas cosas. O sea, realmente toca muchos temas. También creo que toca fuertemente el tema de la maternidad, que es algo que lo hace además de forma muy realista. Y vos que sos madre de Katia podés hablar mucho mejor de esto que yo. Pero yo que nada que ver como ser humano, digamos, entiendo que lo que plantea desde el punto de vista de la madre está muy bien. O sea, paradojas que por ahí puede tener cualquier persona en cualquier vínculo, en realidad, en cualquier razo emocional. Que a mí lo que me pasaba particularmente es que al tener las dos perspectivas, es que cuando pasaba la perspectiva de la madre había cosas que decía la manera de vivenciar esto coincido y cuando pasaba a la perspectiva del hijo decía pero no, claro, está mal lo que vivenciaba esta persona de esta forma. Hay que meterse en los zapatos del hijo y es súper interesante ese contraste. Es verdad que a veces nos cuesta incluso en nuestra propia vida sentir como el de al lado que parece que nosotros siempre tenemos la razón y bueno, tiene matices y cada uno ve la vida diferente eso me gustó mucho también. Sí, desde luego el tema de la maternidad bueno, que ya sabes que es uno de mis temas preferidos porque realmente es un tema inagotable y además es que todos de alguna manera tenemos o no tenemos madre y necesitamos o no necesitamos madre es una cosa de la que no nos podemos deshacer es universal así que sí muy interesante es un libro yo diría que es un libro de claroscuros total a todo nivel o sea a nivel de lo que lo que significó la guerra lo que significa ser aliado enemigo o sea todas estas fronteras en donde nada nada es blanco negro realmente este libro nada nada es este no tiene polos ahí hay muchas muchas cosas en el medio después lo que significa adaptarse a otro mundo lo que significa adaptarse a las diferentes épocas porque también eso lo trata mucho me parece que lo hace perfecto es que como trata la vejez que impresionante vos sabes que a mí me pasó en la última parte muchas veces desde la perspectiva de ella que ya es una persona grande cosas que reflexiona yo se las he escuchado decir a mi madre y también estos cambios generacionales y lo que significa adaptarse a los nuevos mundos es un libro que tiene mucho a mí me gustó mucho ya sabes que la tercera parte a mí se me quedó un poco no sé por qué porque quizá venía yo con otro ritmo y con otras cosas que no te quedaste en el bosque no tenía que darme en el bosque pero bueno no pero buenísimo el libro yo voy a seguir le llamamos yo la tengo comprado los que siguen realmente es un libro que aconsejamos que lean si no lo han leído porque es un libro más de la segunda guerra mundial uno podría podría pensar pero no 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 porque no se enfoca en eso de hecho había inspirado en la historia de unos amigos que han tenido que emigrar de Polonia a Inglaterra claro porque la tercera parte para ellos en Inglaterra a los que no querían spoiler a los que no querían spoiler este no tiene spoiler porque realmente lo de menos es en donde se sitúan las partes realmente es impresionante cómo está cómo está narrado este libro sí sí muy recomendable a mí me gustó mucho también el siguiente libro que terminamos bueno también fue así porque yo lo terminé después lo terminó como un mes después pero lo comentamos y eso es lo importante pues ahí lo podemos mostrar ambas a ver mostramos también Katy así veo si se ve bien y no le pongo la fotito de noche bajo el puente de piedra de el escritor checo leo pero bien este esto fue también medio de lanzarme porque yo tampoco mucho sabía de qué se trataba simplemente que era un escritor checo y a mí eso me interesa y me gustó el título y nada más y Katy hasta creo que incluso está peor porque le dije no sé si conoces tal libro no bueno voy a ver de qué se trata sí lo mío fue peor pero claro como me lo vamos no me lo recomendaste porque no lo habías leído no lo tenías el título es buenísimo a mí también me interesan los escritores checos y pues bien es suficiente y ahí nos largamos y fue una cosa extraña porque claro yo esperaba otra cosa cuando empecé a leer el libro yo esperaba que fuera una novela y me encontré un libro de relatos y no entendía muy bien que estabas leyendo no sé si te pasó eso a vos Katy al principio al principio me costó mucho entrar en en el mundo porque realmente es otro mundo porque es en siglo XV incluso bueno hay relatos que son de diferentes épocas pero bueno más o menos alrededor de siglo XV sí en la época en donde todavía estaban bajo el imperio romano o sea había un emperador ahí es una cosa muy loca que era el emperador Rodolfo II lo tengo acá anotado porque ¿qué tiene de interesante este libro? que es un libro como muy de ficción o sea es un libro en donde hay componentes mágicos es un libro al estilo por si la gente lo ha leído el golem que es esta esta magia mezclada con con un sincretismo entre lo que sería magia y religión judía que es algo muy particular realmente y que terminan siendo como parecen como hasta leyendas o cuentos populares tradicionales parece también como la onda de las mil y una noches este estilo de cuento que mezcla distintos tipos de religiones o concepciones religiosas pero también con fantasía pero que tiene personajes reales o sea los personajes que son protagonistas de estas historias porque al final todas estas historias en realidad hacen a una novela porque están relacionadas de alguna manera entre sí los relatos aunque al principio no parezca lo que hace es como mostrarte un mosaico o una fotografía de lo que era Praga en el siglo XV con personajes ficticios mezclados con personajes que existieron como es el caso de Rolofo II como es el caso de Mordejai Meisel que es un judío que hizo mucho justamente por la Praga judía habla mucho de la Praga judía justamente la resistencia a los judíos en esa época en esa época y siempre pobres la verdad que manera de vivir y varios personajes como científicos o artistas etcétera que son personajes históricos reales entonces finalmente realmente es como un un libro es un libro histórico mágico una cosa muy muy extraña que por cierto es un libro escrito en 1953 que es un libro contemporáneo es ficción histórica y como decía Maggie efectivamente estoy leyendo aquí la parte de atrás el bohemia y el emperador del sacro imperio romano germánico que en aquella época siglo XV XVI pues era el imperio rojo es un libro raro es un libro que hay que ir yo diría que con pocas expectativas o sea yo la expectativa que tenía era otra entonces al principio me costó mucho lo mismo que te pasó vos Katia como meterme en qué es lo que estaba sucediendo porque además sentía las historias como parcializadas y no sabía muy bien a dónde iban había como saltos temporales no entendía muy bien por qué estaban estos saltos temporales pero después cuando seguí leyéndolo lo que me di cuenta es que en realidad era un retrato de Praga de esa época y que más que nada yo creo que en lo que hace hincapié es en en lo que sucedía con los judíos en esa época porque claro el escritor es judío y pasó la segunda guerra mundial entonces creo que también está un poco lo de la revalorización de la cultura judía en un lugar que además después en la segunda guerra mundial fue terriblemente vapuleado que fue la república checa realmente y y eso y el retratarte cómo convivían o no convivían digamos distintas religiones en una época social que también o sea muy oscura en ciertas cosas con muchos también contrastes etcétera pero sobre todo injusta injusta para ciertos sectores de la sociedad lo que la única fallita que yo le vería es que es como muy parcializado ¿sí? o sea así como tenemos la mirada puesta hacia los judíos y solamente los judíos etcétera y también está puesta desde el mundo masculino acá la presencia de mujeres no existe que es lo que charlábamos la vez pasada con vos es curioso porque sin embargo están los diferentes como estamentos sociales ¿no? está el emperador está este hombre tan rico y tan poderoso están los científicos están los artesanos están bueno pues los chicos de la calle que hacen como los recados y que los pobres no tienen ni donde caer muertos donde caen muertos es curioso que esa parte sí está muy bien retratada pero las mujeres no pero las mujeres todas estaban en su casa y no salían de su casa no y además están de adorno son realmente totalmente utilitarias a a las historias o sea la única mujer que podríamos decir que es protagonista no es protagonista en absoluto es una una pobre persona que está ahí a la merced de las pasiones de distintos hombres además es muy injusto ya si lo leen van a ver esta concepción de de la mujer puesta ahí como adorno bueno también es un retrato de la sociedad o sea no podemos desmentir que está siendo un retrato exactamente aunque sí que yo creo que habiendo sido escrito cuando fue escrito creo que está un poco desaprovechado los personajes femeninos yo creo que se les podía haber sacado un poco más de jugo dejando retratado por supuesto lo que ocurría pero sí a mí me gustó mucho la ambientación de Praga porque Praga es una ciudad mágica y creo que aún hoy en día la parte del barrio judío y el centro mantiene esas sensaciones y eso me gustó mucho sí realmente se puede leer un poco como lo que decías de las mil y una noches simplemente como cuenta ¿se puede dar uno a él? yo creo que sí que eso es es la forma como de aproximarse a este libro que nada que ver a como yo me aproximé y entonces claro al principio fue como muy chocante ¿no? porque estaba esperando otra cosa pero realmente sí incluso ahora que lo veo a lo lejos digamos esto lo leemos hace dos meses la sensación que me queda es eso de cuento tradicional bueno en fin que nos vamos a ir deceno al último que es el que el que esperemos poder hablar más o menos concretamente sobre él que es el caso de la opinión impopular la opinión impopular bueno a Katia se le va a ver mejor eso la novela luminosa es la misma edición pero tus letras están diferentes mira y tu fondo es diferente color mira a lo mejor es como da la luz como me está dando la luz a mí ¿no? las tuyas son negras y naranjas oh que observadora que soy bueno aparte anécdotas aparte de que estamos observando nuestras ediciones esto surgió porque yo ay por dios se nota que empezó a ser primavera y empieza a ver mosquitos bichitos cositas y tengo un bichito por acá que bueno en fin yo en algún no me acuerdo donde fue en algún grupa no no fue en algún bucta o alguna cosa así dije que había una pregunta que sea libro que tenés en pendientes hace mucho tiempo y no te animás a leer una cosa y yo bueno hablé de la novela luminosa entonces cuando yo comenté esto Katia me dijo che yo también tengo la novela luminosa ¿por qué nos animamos a leerla juntas? esta fue en realidad nuestra primera lectura conjunta de la historia ¿por qué no lo hacemos juntos si nos acompañamos en el proceso? va a estar interesante sí señor o sea estuvo muy interesante acompañarnos en el proceso ahí lo dejo muy interesante yo conocí de hecho conocí a Mario Lebrero no había escuchado hablar de él en el canal de Un Libro Más Cerca de Euge que ella tiene de hecho reseña de la novela luminosa que supongo que la dejarás por ahí y también tiene reseña de la trilogía involuntaria a ella le gusta mucho Lebrero y bueno a mí me gusta mucho como reseña a Euge para empezar segundo me gusta mucho como tenemos como gustos muy parecidos suelo coincidir mucho con las cosas que comenta y entonces la apunté y cuando te vi hablar de la novela luminosa dije bueno esto es perfecto todo coincide todo coincide parecía que el estilo nos estaba diciendo que lo leyeramos en realidad yo después de esto que compré sí leí a Lebrero y leí Casa de Conejos que fue una recomendación de un suscriptor y que lo leí en este especial que había leía cosas recomendadas nada más y me gustó mucho o sea es bizarrísimo es un libro raro 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 y ahora habiendo leído esta esta obra obviamente entiendo por qué es tan raro pero en la rareza está lo divertido o lo extravagante y entonces bueno también había visto la reseña de Euge y que nos encontramos con la novela luminosa le vamos a poner una gran comilla a la palabra novela porque este libro no es una novela este es un diario porque Lebrero gana la beca Guggenheim justamente para concluir su supuesta novela luminosa que es un libro que empezó a escribir hacía 20 años atrás en esta etapa Lebrero tiene 60 años y este libro lo había empezado a escribir a los 40 y no había forma o sea nunca había podido terminarla concluirla o sentir que realmente había podido escribir lo que él quería escribir y se sentía terriblemente trabado con la parte creativa entonces gana esta beca justamente para poder volver a darle una vuelta a esta novela o sea retomarla y volverla a escribir y no hay forma o sea no puede hacerlo tiene una traba emocional mental y entonces ¿qué decide hacer? ponés a escribir un diario que en un principio no pensaba publicarlo ni nada simplemente era el diario de lo mal que se sentía al no poder hacer este proceso creativo y lo que significaba para un escritor no poder poner en palabras o expresar lo que él realmente tenía quería y a lo largo de que empieza a escribir este libro este diario se da cuenta que es publicable podría ser publicable y en vez de escribir la novela luminosa entonces publicar con la beca Guggenheim el diario de su día a día y de esto se trata yo diría que el 90% del libro porque después está la novela luminosa que yo esto es una duda que tengo y al final no te la comenté Katia yo no sé si realmente él pensaba publicar la novela luminosa dentro del diario o eso lo hicieron póstumamente sí yo hoy estuve repasando mis notas antes de ponernos a esto porque claro esto lo leímos hace ya un tiempo dos meses y sí encontré entre las cosas que marqué porque realmente marqué un montón de cosas no todas positivas pero bueno yo marco todo lo que me llama la atención y hay una parte en la que él dice que sí que querría publicar el diario junto con la novela luminosa revisada y terminada porque no está revisada ni está terminada bueno el que ría el que ría la cosa la cosa es que como verán esto es el diario esto es la novela luminosa o sea fíjense que como digo es un 90% el diario y un 10% la supuesta novela luminosa el tema es que digamos este libro se convirtió en un libro de culto porque el autor murió y no vio publicado ni editado su libro esto fue póstumamente entonces tenemos también como los últimos pensamientos y vivencias y etcétera del autor antes de morir cosa que a mucha gente porque tenemos un morbo interesante en la sociedad en ese sentido les llama la atención porque además es una persona muy conflictuada y esto lo transmite ¿qué nos pasó con el diario de Lebrero? vamos a decirlo así después hablaremos de lo que es la novela luminosa en sí misma bueno a mí me pasaron varias cosas primero las primeras me iba a decir capítulos no las primeras entradas del diario me parecieron interesantes porque es novedoso él cuenta su día a día que por supuesto pues de primeras es novedoso y además mezcla con cosas que le pasaron y con cosas que quiere superar habla sobre sus talleres de escritura habla sobre la escritura también sobre algunos libros que está leyendo y toda esa parte me resultó muy interesante creo que ambas bueno ahora cuentas tú y además en conjunto con eso como era la primera lectura que hacíamos juntas nos dio pie a hablar de muchas cosas ya nuestras nuestras un diario propio y a conocernos nosotras aparte o sea junto al hebreo íbamos los tres como juntos entonces esto fue como no lo sé las 200 primeras páginas diría yo más o menos sí igual coincido me pasó lo mismo me gustó que al ser un diario en donde él además al principio no tenía intención ninguna de publicar realmente es totalmente descarnado o sea es incluso hasta podríamos decirle literariamente no está pensado de una forma literaria sino que bueno vuelca sus pensamientos vuelca ni siquiera el día a día a veces hay días que no lo hace y horas intespectivas porque es una persona que no puede dormir entonces escribe a cualquier hora de la madrugada y hay una mezcla entre pensamientos sensaciones vivencias recuerdos es interesante se hace interesante y además bueno lebrero escribe bien o sea que en algún punto obviamente es llevadero y uno tiene ganas de leer el gran problema es que cuando él empieza a pensar que esto lo va a publicar para mí pierde la frescura porque ya empieza a pensar o sea empieza a revisar lo que escribió para que tenga coherencia con lo que sigue escribiendo entonces esto de decir bueno era natural y escribía lo que se me venía a la cabeza ya empieza a pensarse desde una estructura distinta y se pone tan monotemático y repetitivo con ciertas cosas es una persona muy obsesiva o sea indudablemente lo era en muchos aspectos de su vida pero también se pone muy obsesivo hay como leitmotivs por decir dentro de la obra que llega un punto que bueno la paloma esta no está puesta por casualidad tiene un tema con una paloma que está ahí en su balcón y que llega un punto que uno siente que es demasiado o sea que habría que recortar que hay que hay un límite entre cuántas veces vas a leer lo mismo porque claro si yo me pongo a relatar mi día a día es insoportable porque hago lo mismo más o menos todos los días levanto desayuno porque además te cuentan todas estas cosas ¿no? qué es lo que come bueno es muy hipocondríaco entonces también te cuentan sus miedos con respecto a las enfermedades y después yo tengo un tema con el mundo onírico a mí no hay cosa que me moleste más y me aburra más y me parezca más insoportable que alguien me describa sus sueños o sueños un escritor escriba sueños me parece insufrible y bueno Lebrero tiene algo con los sueños y además es una persona medio mística es que es una persona muy rara hace una especie de popurrí entre psicoanálisis budismo esoterismo entonces toma señales dentro del sueño desde el punto de vista psicoanalítico pero también desde el punto de vista esotérico que es un momento en que decís Dios mío ¿qué estoy leyendo? ¿qué es esto? o sea ¿por qué pierdo mi tiempo y mi vida leyendo esto? o sea no tiene sentido o sea menos mal que lo leí con Katia porque realmente a las dos nos fue pasando lo mismo y entonces nos íbamos acompañando porque es muy claustrofóbico o sea llega un punto en donde uno se siente encerrada en la mente de Mario y querés salir es tal cual es como si estuvieses encerrada en su cabeza y no te dejara salir te tuviese cautivo ahí en sus pensamientos a mí lo de los sueños no me importa me resulta entretenida porque además es verdad que él en particular creía que sus sueños significaban cosas le decían cosas cosas místicas pero luego también cosas muy como muy normales de me encontré no sé qué no vi no sé qué libro y eso como lo soñé significaba que tenía que comprar el libro esto es un ejemplo un poco fabricado pero es más o menos o sea me encontré en la llave en la gaveta de no sé qué esto quiere decir que el libro que yo estaba buscando en realidad está en la librería tal porque se llama La llave y me decís señor qué vida sí así era el hebrero pero bueno tengo que reconocer que antes de que empezase a ser demasiado repetitivo porque a mí me pasó lo mismo creo que se podía haber hecho una edición pero bueno esto no deja de ser mi opinión particular a pesar de todo eso me cayó bien el hebrero porque claro realmente es que él se desnuda al completo no en todos los momentos faltan las fotos desnuda su alma que dicen era realmente sufría muchísimo era un pobre en las últimas o sea sentí como mucha compasión y luego hubo momentos que me cabré de hecho hubo un momento como en la página 400 que le dije a Maggie no sé si voy a salir esto esto solo a las mujeres nos va a pasar muy probablemente no bueno hombres con conciencia también pero es muy chocante es un libro que choca cuando lo lees siendo mujer porque el hebrero tiene una postura y una mirada hacia lo femenino utilitaria vamos a decir de esa forma las mujeres están ahí para servir para algo digamos pero además cómo no destripar estas cosas que pasan dentro de la novela realmente hay cosas que son condenables por la justicia o sea ya no estamos hablando de que nos cae más o menos bien o mal lo que cuenta una persona sobre no sé me gusta el color verde ay bueno qué terrible a mí me gusta el azul no está hablando de cosas que son crímenes entonces hay límites de lo que uno puede aguantar y yo entiendo perfectamente lo que le pasó a Katia yo no sentí esta sensación de acá lo dejo pero sí sentí una sensación de desagrado infinito y a partir de ese momento claro lo que seguí leyendo era con la pátina del desagrado pues además me tenía podrida me tenía podrida con sus detalles de la vida que ya no quería seguir redendo pero sobre todo por ciertas perversidades que él cuenta y que las cuenta tranquilamente o sea sin ni siquiera sin culpa porque yo puedo entender que uno tenga ciertas perversidades pero tenga un límite en donde se diga a sí mismo bueno no o sea esto no está bien no las cuenta como si fueran lo normal y realmente es muy difícil cuando vos lees un diario justamente desconectar o sea esto que dice hay que separar obra de autor nada acá no se puede separar nada de nada porque es el diario íntimo de una persona entonces acá es o te gusta lo que estás leyendo o no te gusta lo que estás leyendo y creo que esto es el límite del cual quiera que se quiera acercar a este libro o sea están los que dicen que es la novela cabal de él no sé por qué le llaman novela porque no lo es o la obra magna del hebrero o que es un gran escritor nadie cuestiona que no sea que sea o no sea un gran escritor que no sea lo mejor que no sé que produjo el hebrero eso no está en el tapete de las cuestiones lo que está es yo disfruto leyendo esto porque además son 600 páginas señoras y señores son 600 páginas yo disfruto leyendo a esta persona y los pensamientos de esta persona o no es justo es justo la parte que me pareció más interesante ¿no? sobre porque el hebrero mismo tenía un debate interno en si eso de su diario era literatura o no lo era y según el día pues a veces estaba más convencido a veces estaba menos convencido de hecho hay un párrafo en concreto en el que dice algo así como bueno esto en realidad no es una novela es un diario pero da igual porque va a acabar siendo una novela porque ahora cualquier cosa que se publica entre etapa y contratada se llama novela y por definición literatura bueno está interesante este debate que tiene ya digo a lo largo de todas las páginas además lebrero e incluso al final llega un momento que dice bueno y si nos apetece seguir leyendo que tampoco pasa nada te da su bendición de que no lea ciertas cosas claro porque esto es lo que yo pienso con respecto al comercio que hay al comercio literario yo pienso si lebrero hubiera seguido viviendo lo hubiera publicado así no le hubiera le hubiera dado otra forma le hubiera cortado partes no lo sabemos porque como esto se publicó póstumamente no tenemos idea entonces también está esta idea de comerciar en base a un escritor que como murió encima tiene como el inri ese de que bueno murió y que son las últimas palabras que escribió de su vida etcétera y además como colgarse digamos de una persona que era importante e influyente en el medio literario uruguayo o latinoamericano este entonces esto de la gente que te dice que es la obra cabal del lebrero como desprestigiando también todo lo otro que escribió como es el caso de la trilogía involuntaria etcétera él escribía porque necesitaba escribir como catarsis sí como catarsis y entonces por eso es una cosa que hablamos que nos surgía la duda y yo sigo teniendo la duda de si realmente el lebrero hubiese publicado esto tal y como se ha publicado sin él después y es algo que nos fuimos preguntando también a lo largo de esta experiencia porque realmente es una experiencia se puede decir que es cuál es el límite en lo que uno aguanta leer o no por qué hay que leer ciertas cosas cuánto uno puede como cuánto hilo le puedes dar a un libro o a una historia o lo que sea hasta decir bueno basta acá lo dejo a nosotros realmente una de las cosas que nos motivó a seguir porque hubo un punto en que ya realmente estábamos muy cansadas ambas fue queríamos leer la novela luminosa o sea que queríamos saber qué era eso que no había podido escribir porque esto sería como un gran preludio como la introducción a esta novela una introducción larguísima a una novela entonces realmente nos movía la curiosidad de decir bueno qué será la novela luminosa y por otro lado el acompañarnos o sea el estar diciéndole guay a la otra dale sigamos cuando podamos a ver si la terminamos y bueno y ahí viene la parte de lo que es la novela luminosa en sí misma es una novela extraña en donde él narra sus justamente momentos místicos que ha tenido a lo largo de su vida porque ha tenido varios y esos encuentros digamos con lo que él considera que es dios el universo lo que sea que muchas veces es a través de las mujeres por eso con esta idea de la mujer como algo utilitario a mí realmente no me dijo nada o sea él está muy bien escrito hay un único momento que yo consideré luminoso y que realmente incluso hasta me emocionó y todo que también lo comenté con Katia pero no lo voy a decir porque no quiero descriparla a los que quieran leer la novela luminosa pero después en general fue como muy parecido al diario o sea encontrarse las mismas cosas que le pasaban a él en el diario soñé tal cosa y entonces lo relaciono con no sé qué y la telepatía y no puedo salir de casa porque siento cosas extrañas lo mismo relatado en una novela digamos en formato ficción novelado que realmente me terminó significando más o menos lo mismo que me había significado el diario yo creo que también está en esto en la repetición en realidad que él mismo se repite a sí mismo y esto es un poco lo que le ocurre de hecho una de las cosas que dice en el prólogo porque el prólogo que se ha puesto como un prólogo al principio del todo inícitamente es algo que él escribió después de todo y entonces en ese prólogo explica pues lo de K. Guggenheim el diario la novela el proyecto de novela los no sé cuantísimos años que estuvo sin escribir la novela en particular luminosa y al final del todo termina diciendo que no cree en realidad que sea posible poner en palabras estas cosas que él querría estas experiencias que aún así lo va a intentar pero que al final es el lector el que tendrá que poner la luminosidad la novela o algo así bueno luego si quieres ponemos la frase exacta que dice en el prólogo así que en realidad para mí fue como la crónica de un fracaso que es interesante desde ese punto de vista pero que ya en la página uno dice voy a intentar hacer algo que desde el principio sé que es bastante poco probable sino imposible de hacer y aún así aquí está el esfuerzo aquí está el intento entonces bueno desde ese punto de vista me resultó interesante pero sí la novela luminosa es un poco la vuelta a lo mismo dentro de lo mismo imagínate que durante 20 años esta persona siempre fue monotemática en ese sentido piensas en sí sí en lo mismo Dios hay una parte interesante casi al final del diario en la que dice que tiene que terminar ya porque él mismo se está obsesionando con el diario y está empezando a subordinar su vida al diario bueno esto de la metavida de en realidad estoy viviendo para poder escribirlo en el diario pero es que está muy interesante y bueno en parte es lo que pasa en internet cuando uno comparte ya no digamos su vida que eso debe ser bueno y esta esta meta forma de escribir en la que sabes que estás escribiendo algo para que lo lea alguien pero a la vez estás intentando contar tu vida pero claro eso transforma tu vida también o sea que bueno interesante no hubo cosas hubo cosas interesantes aunque definitivamente muy muy repetitivo excesivamente largo para mi gusto si o sea yo pienso que es para un tipo de público es como como todo o sea yo siempre digo esto por ejemplo si vos vas a leer una biografía de un autor o vas a leer a un autor hablando de cómo escribe te tiene que interesar el autor o sea eso es primero y principal entonces yo siempre cuando me preguntan por ejemplo ay está bueno leer Zen en el arte de escribir de Bradbury y si te gusta Bradbury si te has leído las cosas más importantes de Bradbury conectas con cómo escribe Bradbury lees Zen en el arte de escribir porque te va a hablar de cómo fue el proceso de escribir crónicas marcianas Fahrenheit el hombre ilustrado el vino del estilo y etcétera etcétera si vos no leíste nada de eso vas a leer el libro y te va a quedar un libro anecdótico que puede interesarte o no puede parecerte aburridísimo o no porque no no conecta con nada lo que es tu mundo yo creo que esto estos libros como esta novela luminosa es esto o sea yo leo Lebrero es más o menos lo primero porque ambas hemos tenido alguna experiencia previa o no que leemos de Lebrero y no nos significa nada porque Lebrero en nuestra vida no nos significa nada si yo hubiera leído toda la obra de Lebrero y hubiera leído este diario de Lebrero a lo mejor le hubiera dado una importancia y un simbolismo mucho más profundo que acercarme a esta obra desde desde la nada misma que es lo que nos pasa a nosotras entonces esto es que cada persona tiene que hacer la experiencia con respecto a su propio bagaje coincido en que cada uno tendrá que decidir si le interesa y hasta qué punto le interesa descubrir a Lebrero y quizás no sea lo más acertado empezar por aquí efectivamente y quizás sea más acertado empezar por alguna de sus otras novelas y ver si es un estilo y es una temática que a uno le llama pero sí a veces a veces lo mejor es que se acabe esto como este vídeo sí, sí a veces es mejor concluir y hay mucha gente que nos dijo a ver si escuchándolas a ustedes puedo entender cómo leer no, yo creo que esto no hay que entender cómo leerlo o sea, no tenés que ser un, no sé un iluminado para entender lo que Lebrero te quiere decir estás leyendo el diario de una persona esto simplemente empatizás con ese diario no empatizás con ese diario te interesa lo que esa persona te cuenta no te interesa lo que esa persona te cuenta y se terminó o sea, acá no es que estamos desentrañando una obra literaria no sé complejísima que si no te gustas ¿por qué no la entiendes? esto no va por ese lado va por un lado mucho más emocional empático o no y personal bueno hasta aquí hemos llegado que no sé no sé si te lo voy a dividir en dos partes hemos estado mucho tiempo grabando o recortaré mucho o veremos qué qué sucede a la hora de editar veré yo qué sucede a la hora de editar pero bueno espero que les haya interesado nuestra conversación que se lo han puesto de fondo mientras hacían otras tareas en su casa y que después nos cuenten nos cuenten si han leído estas obras qué les han parecido y que tengan ganas de comentar nos estamos viendo en el próximo viaje chao chao